El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos puntados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ese grito, no señor ya lo ven Yo no estoy loca, estuve loca ser Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó y se llevó con él Su corazón No vendrá En las penas sus nubes al sol En ese mundo de acertas solo fueron dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ese grito, no señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ser Pero fue por amor Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ese grito, no señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ser Pero fue por amor Estuve loca ser Pero fue por amor